Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Quien delinquía y atemorizaba a los habitantes en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Este miembro de pandillas además posee antecedentes por lesiones culposas y conducción peligrosa. Será procesado por agrupaciones ilícitas. Presiona un like si te gusta que estos tipos de pandilleros día a día vayan a la cárcel. Y que poco a poco se acaben las pandillas en El Salvador. Suscríbete al canal Tendencia Mundial para seguir encontrando más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. El régimen de excepción va a continuar hasta que el último remanente de las pandillas esté tras las rejas. Un trabajo articulado que está permitiendo que todos aquellos miembros de estas estructuras criminales que aún siguen escondiéndose sean uno por uno llevados hacia las diferentes cárceles y por supuesto al SECOT para que puedan pagar por cada uno de los delitos cometidos contra el pueblo salvadoreño. Con esta herramienta se ha logrado desarticular a gran parte de las estructuras criminales llevando tras las rejas a más de 70 mil pandilleros y colaboradores. El régimen de excepción ha permitido arrestar a los remanentes de las pandillas para que las condiciones de paz y tranquilidad sean sostenibles en nuestro territorio. Este régimen de excepción, siendo parte de toda la política de seguridad, es el que le ha dado una condición diferente a nuestro país, y a nuestro país visto por las cosas buenas que tiene. En poco tiempo El Salvador dejó de ser conocido por la violencia. El régimen de excepción ha sido clave para generar ese cambio, por lo tanto, las autoridades aseguran que es necesario mantener esa herramienta hasta acabar de una vez por todas con los remanentes de las pandillas. Y eso va a dejar de ser necesario cuando tengamos ya enfrentando a la justicia hasta el último pandillero. Lo que diga el resto de políticos, de oposición, es irrelevante para nosotros. El régimen de excepción ha demostrado con resultados ser eficiente, ya que ha eliminado uno de los problemas que por años preocupó a la población. Se han llevado ante la justicia a más de 72 mil pandilleros, que se les ha decomisado armas, drogas, que se ha desarticulado y se ha tomado el control, que antes lo tenían las pandillas, lo ha tomado ahora el Estado. El sector transporte, que históricamente fue víctima de crímenes y extorsiones, es uno de los que más apoya este tipo de medidas. Les quemaban buses, les exigían grandes cantidades de dinero, millonarias de dinero, y ahora ya han manifestado que eso ha desaparecido, lo mismo que el sector de distribuidores. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, también añadió que en el cerco de Cabañas han capturado a 298 pandilleros y se les han incautado 53 armas, así como vehículos, motocicletas, celulares, que eran usados para delinquir. Vemos cómo el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, brindaba un balance en torno a esta guerra contra pandillas que mantienen las autoridades, todas las autoridades que componen el Gabinete de Seguridad, tanto el Plan Control Territorial como el régimen de excepción, están dejando resultados irrefutables. La captura de más de 70 mil pandilleros y colaboradores continúa la operatividad a nivel nacional, dejando también la baja sostenida de diferentes delitos, entre ellos los homicidios, que gracias a estas estrategias, El Salvador ya acumula más de 450 días sin asesinatos en lo que va la administración del presidente Rajit Bukele. De hecho, la Policía Nacional Civil informó que finalizó el martes 26 de septiembre con cero homicidios en el país, haciendo un total solo en este mes de 17 días sin que las familias salvadoreñas estén pasando por un momento de luto por la pérdida de un ser querido a causa de la violencia. Y de hecho, también el ministro decía que la tasa de homicidios se mantiene en 2.4. Anteriormente sobrepasaban los 100 asesinatos diarios en administraciones anteriores, convirtiendo así a El Salvador como el país más violento del mundo. Ahora esa realidad está cambiando totalmente. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestaba en su discurso en la ONU que ahora El Salvador es el país más seguro de América Latina, Ricardo. Y es un ejemplo de cómo los países que están en esa búsqueda de consolidar su progreso pueden tomar el ejemplo de El Salvador, Nelson. Lo mencionaba el presidente Bukele en la Asamblea General de la ONU. Y también es importante recalcar esto, que cómo la operatividad de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador también ha permitido precisamente que la familia salvadoreña ahora pueda no solo gozar de una nueva paz, sino también pueda confiar en las autoridades. Un trabajo importante, sobre todo que ha permitido que ahora las fuerzas de seguridad tengan ese apoyo por parte del pueblo salvadoreño en la medida que también han implementado también distintas denuncias que han permitido localizar a más elementos de estas estructuras criminales. El trabajo de inteligencia que por supuesto también ha funcionado y ese trabajo articulado también junto al nuevo sistema judicial de El Salvador que ha permitido también que estos pandilleros puedan ser procesados para que puedan pagar por cada uno de los delitos que han cometido. Y como decíamos, también en las últimas horas también, compañeros, ha continuado no solamente la incautación de armas, sino también más capturas en distintos puntos de nuestro país. Con las estructuras terroristas debilitadas, los salvadoreños ya no tienen el temor de cooperar con las autoridades. La denuncia ciudadana ha sido fundamental y se ha convertido en un elemento principal en esta guerra contra las pandillas. En las últimas horas, lo decía Ricardo, se han reportado más capturas, pero también han sido localizadas varias armas de fuego. Dos revólveres y cinco cartuchos que los terroristas utilizaban para hacer daño a la población fueron ubicados en el cantón Botoncillal de Lourdes Colón. El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, detalló que su localización fue gracias a la denuncia ciudadana, quienes informaron sobre la localización exacta de dichas armas de fuego. Seguimos neutralizando a las estructuras criminales, finalizó Monroy. Y bajo la guerra contra las pandillas, continúa la detención de más delincuentes. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Jorge Alberto Landaverde, alias Coccoli, un terrorista de la MS-13, que mantenía amenazados a los habitantes de la urbanización Jacarandas de Apopa si no le entregaban el dinero de las extorsiones. Ya no volverá a delinquir, enfatizaron las autoridades. Y gracias al cerco de seguridad que se mantiene activo en el departamento de Cabañas, la Fuerza Armada capturó en el cantón Huiscoyol, Senzuntepeque, a Ulises Méndez, alias Flaco, miembro de la pandilla Bulldog originaria de los Estados Unidos. Este terrorista fue deportado en el 2017, detallaron en redes sociales. Siempre en Senzuntepeque también fue detenido Ernesto Rodríguez, alias Petaca o Viper, fichado como gatillero de la MS-13, quien además posee antecedentes por tráfico ilícito de drogas y homicidio. Y en el cantón Aguazarca, de igual manera en Senzuntepeque, fue ubicado un revólver calibre 22 en calidad de abandono, que posteriormente fue entregado a la PNC. A través del 123 usted puede llamar de manera anónima y denunciar la presencia de estos remanentes de pandillas. Las autoridades están trabajando 24-7 hasta sacar al último remanente de estas estructuras criminales que por más de 30 años hicieron lo que ellos quisieron. Ahora las autoridades dicen el control del territorio lo tiene el Estado y no más esta ola de violencia que vivió por décadas. Nuestro país prevalece la justicia, cero impunidad y por eso es importante el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República luego de estas detenciones porque ellos se encargan de investigar cada uno de los casos y llevarlos ante los tribunales correspondientes para que enfrenten ya las primeras audiencias iniciales, luego la audiencia preliminar y llevarlos hasta una vista pública que es donde se dictaminan las sentencias que de hecho en las últimas horas ha informado a través de redes sociales que continúa la vista pública en contra de 46 pandilleros del barrio 18 acusados por diversos delitos. Según la Fiscalía, los sujetos delinquían en Cojutepeque, Santa Cruz Michapa, Santa Cruz Analquito y San Pedro Perulapana. Un ejemplo más de que el trabajo continúa por parte de todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Los detalles se los presentamos a continuación. La Fiscalía General de la República fortaleció con suficientes elementos probatorios el caso en contra de una estructura de la Mara 18 revolucionarios que operaba en el departamento de Cuscatlán. La representación fiscal cuenta con prueba de tipo testimonial, pericial y documental para sustentar no solo la existencia de los delitos que se le acusan a los 43 sujetos, que son organizaciones terroristas, homicidios agravados y privaciones de libertad, sino que también la participación de los mismos en los mismos hechos. La diligencia se desarrolla en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador y son 10 los casos que se buscan resolver en este proceso, muchos de los cuales fueron cometidos en contra de civiles y miembros de la pandilla contraria. Son siete casos de homicidios y un caso de organizaciones terroristas. Asimismo, un caso de privación de libertad. Los hechos han sido determinados en el periodo desde el año 2007 hasta el año 2018 en el mismo sector. Se tiene previsto que el juicio finalice el jueves 28 de septiembre y que la justicia prevalezca para hacer pagar a los terroristas por los crímenes cometidos. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Gracias.